Hoy hemos vivido la undécima etapa del Giro de Italia, si no has podido verla te recomiendo que la busques e intentes verla Ha sido un auténtico etapón, teníamos 35 km de este rato y no ha defraudado para nada Vamos a hablar primero de la escapada del día, eran 10 corredores y vamos a intentar dar la inhorabuena y ser conscientes del mérito que tiene conseguir una victoria de etapa Para el corredor del QBK, Asos Smith ¿Por qué digo esto y por qué empiezo diciendo el ganador de la etapa? Porque mañana los titulares, los periódicos, en las noticias no saldrá el corredor suizo, sino saldrá el etapón que vivimos por parte de los grandes favoritos En el primer tramo de este rato el equipo Ineos puso la directa, empezó a subir riesgos con un Filippo Gana muy potente Y un Egan Bernal que ha venido a ganar el Giro de Italia No quiere desaprovechar ninguna oportunidad Y en ese tramo de este rato, un tramo que él la verdad que se maneja bastante bien, ya sabemos lo que ha conseguido en el mountain bike Ha intentado aprovechar la oportunidad Ha cortado el pelotón en mil pedazos, ha hecho que algunos corredores importantes como Carci, como Renko e Benepool y algún otro más se han visto cortados Finalmente ese grupo se juntó antes del siguiente tramo de este rato Cuando parecía que corredores como Renko e Benepool y alguno más habían salvado toda la situación Veíamos que el equipo Ineos, con Yanni Moscon y hasta con Egan Bernal directamente Lanzaba un ataque fortísimo, daba velocidad al grupo cabecero y hacía que Renko e Benepool se descolgara Creo que ha sido la imagen del día, un Renko e Benepool que se quedaba en solitario Hubo un poquito de desorganización en el equipo de Kuning entre Joao y Almeida, que estaba en el grupo cabecero Y Renko e Benepool que se estaba descolgando y se estaba quedando completamente solo Mientras que Yanni Moscon daba velocidad al grupo una vez que Egan Bernal había seleccionado a los grandes favoritos Ha sido un día la verdad que muy beneficioso para Egan Bernal ¿Por qué? Porque cuando ha llegado la rampa final Un Emanuel Buchmann del equipo Bora se mostraba muy fuerte Se iba en solitario, parecía que el resto de corredores iban un poco ahí juntos Corredores como Chicone, Corredores como Simon Yates, como Hugh Carthy, como Mark Zoulet, como Blasov Que están dando mucho Pero en el último momento antes de correr Egan Bernal lanzaba un ataque demoledor para contactar con el corredor del equipo Bora Y llegar en solitario a línea de meta Y aventajar en 25 segundos a Blasov, corredor del equipo Astana Chicone se descolgaría bastante, Mark Zoulet se descolgaría bastante Hugh Carthy también perdería un poquito más de tiempo Corredores como Daniel Martin han llegado con muchísimos minutos de retraso Así que un auténtico etapa en el que hemos vivido hoy ¿Qué sucede? Ebenepul intentaba hacer esa contrarreloj individual Junto a Joao Almeida, es un compañero para minimizar pérdidas Y apenas perdieron 2 minutos Así que Renko Ebenepul sale vivo de esta etapa Pero es verdad que está ya a una diferencia 2 minutos y 22 segundos de Egan Bernal O sea, auténtica etapa para la historia preciosa Que coloca la clasificación general con Egan Bernal en primera posición Blasov a 45 segundos Damiano Caruso a 1'12 Hugh Carthy a 1'17 Simon Jade que todavía sigue vivo a 1'22 Y en séptimo lugar el mencionado Renko Ebenepul a 2 minutos y 22 segundos Daniel Felipe Martínez pasa a la décima plaza Pero, etapa en el que hemos vivido hoy Pero mañana la tu décimo etapa es otro etapón Media montaña Sale de Siena, un sitio con historia 4 dificultades montañosas La primera de tercera categoría 2 de segunda categoría Y la última de tercera categoría Colocada únicamente a 10 kilómetros para la línea de meta Creo que la fuga será protagonista Creo que la fuga se jugará la victoria de etapa Pero también es cierto que los hombres de la clasificación general Tendrán que estar preparados en esa última subida de tercera categoría Seguimos informando de las novedades de la Corsa Rosa del Giro de Italia Aquí, en Semana en la Ruta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!